La jornada de vacunación antirrábica de perros y gatos arranca de manera oficial el próximo sábado 3 de septiembre a las 10 de la mañana en el Parque de la Solidaridad. Habrá 430 módulos fijos en centros de salud, centros de salud animal, parques, plazas comerciales y también brigadas itinerantes en algunas colonias. El subdirector de programas de salud del Organismo Público Descentralizado, Servicios de Salud Jalisco, Carlos Armando Ruiz Esparza Macías. Detalla que se pueden vacunar desde el mes de edad los perros y gatos e hizo un llamado a la población. Recordarles que hay un sistema de identificación, todos los brigadistas tendrán un gafet con fotografía, estarán obviamente apostados en estos módulos fijos de vacunación y siempre podrán consultar el call center que ya mencionamos para pedir información respecto de alguna duda que tengan. La vacuna antirrábica es completamente gratis y no se tiene que pedir ni una cuota de recuperación voluntaria. Además, será entregada una plaquita en forma de huesito rosa con la leyenda Vacunación Antirrábica 2022 México. También será entregada una ficha con folio y con los datos de la mascota vacunada. El call center para solicitar informes de la ubicación de los puestos de vacunación para las mascotas es el 3338233220. Con imágenes de Juan Manuel González, para UDGTV Canal 44, Rocío López Fonseca. Gracias. Gracias.